Él me confesó que fue para atrás y que tiró la pelota afuera. Hoy, 7 de junio pero de 2012, se juega el segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial entre Argentina e Inglaterra, partido que iba a marcar la forma que tenemos de ver a uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino. La selección argentina en el Mundial de Corea-Japón llega como candidata con Marcelo Bielsa a la cabeza y un plantel plagado de estrellas, entre ellas el que se hacía cargo de la pelota y era el capitán, Juan Sebastián Verón. La brujita era de clase mundial futbolista del Manchester United que lo habían pagado por 40 millones y que todavía se seguía adaptando. El ex estudiante llegó a la Copa del Mundo como todos los jugadores con muchos partidos encima y la nafta justa para la cita, además de contar con una molestia en el gemelo. Retomando a esa Argentina-Inglaterra, Verón solo jugó 45 minutos ya que fue reemplazado por el mal partido que hizo y como luego el albizalista quedó eliminada en fase de grupos, algún culpable tenía que haber y ese era la bruja. Le dijeron de todo al capitán como que era amigo de los futbolistas ingleses del Manchester cuando Ferguson, entrenador de ese equipo, en su libro afirmó que no hablaba con nadie, estaba solo en el vestuario, no era antisocial pero simplemente no era un comunicador. También que había arreglado el partido cuando se jugaba el partido.